Tu boca Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Un lelolay, lelolay, lelolay Un lelolay Yo tengo un beso para quien conserva Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoímo nos besa Y se deja besar Un lelolay, lelolay, lelolay Y un lelolay, hombre de niña Que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay, mamayita, dame tu boca Bonita, dame tu boca Ay, mertita, si tengo no razón Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Un lelolay, lelolay, lelolay Y un lelolay Yo tengo un beso para quien conserva Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boca Para esa boquita color de fresa Que en su egoímo no besa Ni se deja besar Un lelolay, lelolay, lelolay Y un lelolay Comprende, niña, que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay mamita Ay mamita, dame tu boca Bonita, dame tu boca Y me grita Si tengo no razón Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Tu boca Dame tu boca Tu boca Tu boca linda Tu boca ¿Para qué la quieres? Si no la enseñas a besar Si no la enseñas a besar Si no la enseñas a besar Si no la enseñas a besar